ahora mismo voy a hablar de otra herramienta que es bien interesante para hacer clases invertidas y se trata de playposit esta herramienta para acceder a la pagina accedemos por www.playposit.com el me va a llevar a la pagina de loggeo en este caso ya he digitado mis datos y me va a llevar a esta pagina y para que me sirve utilizar este playposit bueno la idea es utilizar un video que ya haya sido editado que ya esté disponible como este que tengo aquí que es el flipper plus room y aquí hay una personalización y una explicación y un video se dura 9.45 minutos y vamos a hacer que este video sea interactivo es decir no solamente lo vamos a ver en forma secuencial lineal como se vería en youtube sino que vamos a poder incluir interacciones veamos un ejemplo aquí tengo este video que vamos a mirar es un video de Cristobal Cobo hablando sobre el concepto de aprendizaje invisible y está haciendo una conferencia en 3 de montevideo y aquí vamos viendo la charla pero lo que más me interesa es que en la charla aquí hay unos puntos y estos puntos corresponden a interacción que le vamos a ir poniendo al video por ejemplo en este punto que paró el video aparece una pregunta que conoce de que se está dando los mugs ha escuchado de ellos ha usado alguno opinó entonces este es una interacción en la que yo puedo compartir información con todos los usuarios que están viendo el video en el momento justo que aparece esta pregunta entonces van a digitar sus respuestas es cualquiera que sean las respuestas las van a enviar y se abre una especie de foro donde podemos ir viendo las respuestas de otras personas incluso puedo darle puntuación para hacer que los estudiantes tengan algún interés por visualizar esta información luego le vamos a dar continuar y aquí va a continuar hasta que llega a este siguiente punto en donde en donde en este caso estaba pidiendo o está mirando una página web y podemos seguir dándole clic en la línea de tiempo y ahí vamos mirando los diferentes punticos en el momento en que llega a este punto tiene que parar el video y me va a mostrar una información adicional aquí me está diciendo por qué la gente prefiere reunirse que hacer encuentros virtuales pues obviamente tendría que haber visto el video para saber qué es lo que está diciendo el conferencista en este caso parece que acerté precisamente con lo que estaba diciendo y aquí vamos siguiendo hasta el siguiente punto donde aparece un nuevo punto de interacción eso hace que podamos controlar y podamos asegurar que los estudiantes ven los videos que estamos escribiendo aquí le estoy haciendo preguntas en contexto sobre lo que está haciendo el conferencista vamos a continuar sin responder y aquí igual sigo dándole clic vamos respondiendo las preguntas y sucesivamente pues vamos a ir haciendo lo mismo hasta terminar ahora voy a finalizar acá y vamos a mirar cómo está realizado entonces entonces le voy a dar editar y al editar pues tengo el control para cambiar los tiempos para cambiar las presentaciones y para cambiar las preguntas que se hayan hecho en ese contexto aquí ya logramos llegar al punto de edición entonces aquí me muestra todo lo que tenemos estos son todos los puntos de interacción que yo he puesto en el contexto por ejemplo aparecía una página él está hablando de una página que yo estoy embebiendo una página de esta primera que haber aparecido en el minuto 2.45 y ahí aparece la página web o un enlace para que el estudiante pueda acceder a la página web que se está sugiriendo aquí puedo revisar lo que se ha hecho por parte de los estudiantes y cuáles son los segmentos de video yo puedo adicionar otro video entonces puedo confeccionar toda una secuencia de material en video y tener fragmentos de diferentes videos que estén agrupados en uno solo para poderlos visualizar presidenciales se agregando la clara y hacerla antes de aparecer en la página web por ejemplo que el espacio y hacerla antes le he iniciar la página web dígale y hacerla en la página web